Aquí tenemos un ejemplo de cara redonda, ella tiene la forma de una hoja, en ambos lados forma como un nueve. Aquí se concentra parte de la grasa, quiero tomar esta parte, moldearla y hacerla una cara más tridimensional. Por favor haz un puño abierto con la mano. Usa el lado del dedo índice. Hazlo lento pasando por el hueso de la mejilla, muévelo lentamente. Por favor repite esto tres veces. Con el dedo índice use la segunda articulación, aquí. La parte aquí va debajo de los pómulos. Utiliza el puño como si estuvieras agarrando el músculo y avanza lentamente. Por favor repite tres veces, masajeando lentamente debajo de los pómulos. El siguiente ejercicio. Colocar el puño junto en la comisora de la boca y desplaza en dirección hacia la oreja. Repite tres veces. Desplázate lentamente del lado siguiendo la línea de la cara. Si no tienes fuerza, apóyate contra la pared y será muy fácil de hacer. Drenaremos por la línea de la linfa. Ten en cuenta no usar el dedo meñique, este queda por fuera. Baja desde el cuello hasta la clavícula. Ve despacio justo en el pómulo. Desplaza lentamente con una sensación de fuerza agradable. Utiliza la segunda articulación del dedo índice. Desplázate por debajo del pómulo. Mantén el ritmo. Repite este ejercicio tres veces también. Si siente dolor, hágalo con una presión que se sienta bien. Termine siguiendo la línea de la linfa. No use el dedo meñique. Desplace hasta el cuello suavemente hasta llegar a la clavícula. Muy bien. El siguiente movimiento, extienda los dedos en el pómulo. Tenga en cuenta la posición del dedo anular y el medio. Por favor, los dedos se deben adaptar a su cara. Coloque la otra mano para ejercer presión. Tal como se muestra, esto ayudará a eliminar la grasa. Repite tres veces. Termina siguiendo la línea de la linfa, pasando por el cuello hasta la clavícula. Repite lo mismo al otro lado de la cara. El movimiento debe ser lento, debe sentir una sensación placentera. Repite tres veces. Encierra tu cara con ambas manos, ejerce una presión suave y desplázate lentamente hacia abajo, pasando por el cuello hasta llegar a la clavícula. En este momento debe tener cuidado de no bajar la cara. Por favor, haz esto tres veces también. Este efecto es especialmente para la cara redonda. Más allá de un efecto alargado, lucirá esbelto. Más allá de un efecto alargado, lucirá esbelo. Vamos a tomar como ejemplo el rostro de la modelo. Ella no tiene una cara cuadrada, aunque parece ser cuadrada. Es el efecto de la flacidez y la grasa. Tome el mentón con su mano de una manera intercalada. Entre el dedo índice y el dedo medio, gire un poco la cabeza. Y con la otra mano, masajee lentamente como en círculos. Con la yema de los dedos suavemente, repita tres veces. Luego con la mano que sostiene el mentón, masajea hacia adentro y repite el movimiento. Este movimiento evacúa la grasa lentamente, aplicando la presión con la mano. ¿Tendrás la sensación de estar ejerciendo presión lentamente sobre la grasa? ¿Tendrás la sensación de estar ejerciendo presión en círculos? ¿Tendrás la sensación de estar ejerciendo presión en círculos? ¿Tendrás la sensación de estar ejerciendo presión en círculos? ¿Tendrás la sensación de estar ejerciendo presión en círculos? Realice un círculo con sus dedos formando un puño, donde el respaldo del dedo índice irá barriendo la grasa, empujando hacia arriba. Fíjese como lo está haciendo la modelo y repita tres veces. Si sientes dolor es porque estás haciendo mucha fuerza. Sé cuidadoso y disminuye la presión que estás ejerciendo con los dedos. Sé cuidadoso y disminuye la presión que estás ejerciendo presión en círculos. Sé cuidadoso y disminuye la presión que estás ejerciendo presión en círculos. Haciendo presión con las manos hasta la clavícula, repite el movimiento tres veces. Te voy a mostrar un masaje que te hará tener una piel saludable. Masaje especial para rostro cansado. Este masaje es especial para los rostros demacrados y con ojeras. Coloque la punta de los dedos índice y medio en las esquinas exterior de los ojos. Mantenga presionado. Y con el dedo medio, masaje el contorno del ojo. Repita tres veces. Solo se utiliza la yema de los dedos. De modo que las uñas no maltrate la piel en absoluto. Termine el masaje pasando por la línea de la linfa hasta la clavícula. Ejercicio número 2 Con la palma de la mano, cubre la mejilla. Masajea la mejilla entera hacia arriba. Deslice de lado hacia adentro. Y con el mismo ángulo, deslice con la otra mano. Repite el movimiento tres veces. Por favor termine el movimiento una mano por el mentón y la otra pasando por el cuello hasta la clavícula. Repite el masaje en su totalidad. Haciendo presión lentamente, con la palma de la mano en la mejilla, hágalo suavemente. Repite el movimiento tres veces. Repite el movimiento en el otro lado, empujando la mejilla suavemente, masajeando el músculo de la zona. Deslice lentamente y sienta como se relaja al mismo tiempo. Los dedos bien superpuestos, empujando hacia arriba. La punta de los dedos se une, cruzándose, deslizándose lentamente hacia abajo. Y se separan, una en dirección hacia la barbilla, la otra pasando por el cuello hasta la clavícula. Estamos trabajando una zona que ha permanecido inactiva por mucho tiempo. Siendo cómplice del paso de los años. Fíjate en cómo lo hace la modelo. El siguiente ejercicio, cubre las mejillas con las palmas de ambas manos, ejerce una presión, deslice firmemente en una dirección lateral hasta la sien. A medida que vaya deslizando, el dedo meñique se irá separando. Baja por la línea de la linfa hasta llegar a la clavícula. Fíjate cómo lo está haciendo la modelo y repite. Deja que todo fluya en la linfa. Ahora tendrás otro semblante. Fíjate cómo lo está haciendo. Este especial es para trabajar esta zona de abajo donde la piel se cuelga, voy a mejorar esta zona. Primero coloque la mano verticalmente desde la nariz, con la otra mano utilice los cuatro dedos, cubriendo la mejilla, aplique una presión uniforme y baje lentamente hasta la mandíbula. Por favor repite esto tres veces. No fuerces la punta de los dedos. La presión tiene que ser uniforme a través de los dedos. Recuerda repetir tres veces esto. Por favor hazlo bien. A continuación terminamos el movimiento siguiendo la línea de la linfa, bajando lentamente pasando por el cuello, disminuya la velocidad al terminar en la clavícula. Ahora seguimos con el otro lado de la cara, primero coloque la mano verticalmente desde la nariz, con la otra mano utilice los cuatro dedos, cubriendo la mejilla, aplique una presión uniforme y baje lentamente hasta la barbilla. Por favor haz esto tres veces. A continuación, terminamos bajando por la línea de la linfa hasta la clavícula. El siguiente ejercicio, haz un puño con ambas manos, une los pulgares debajo del mentón, en el centro de la barbilla. Separa los puños y desplaza en dirección hacia la oreja. Y termina con la línea de la linfa, pasando por el cuello y terminando en la clavícula, repite tres veces, lentamente aplique presión con el pulgar y el dedo índice intercalando la barbilla, presione suave en dirección a las orejas, te acostumbrarás a estos movimientos. Termina siguiendo la línea de la linfa, repite tres veces. El siguiente ejercicio, cubre las mejillas con tus dedos, desplázate hacia el interior, cuando llegues hacia las orejas, levanta el dedo meñique y baja, siguiendo la línea de la linfa, para limpiarla. Repite tres veces, la presión es uniforme, desplaza lentamente, y termina siguiendo la línea de la linfa. Presionando lentamente, repita el movimiento, fíjate como lo hace la modelo. Ella parece no tener ningún problema, mejoraremos este rostro con matices tridimensionales. Primero, haz un puño abierto con la mano. Usarás el lado del dedo índice, ahora coloca el lado del dedo índice debajo de los pómulos. Entre la aleta de la nariz y el hueso, manténlo firme ahí, y desplaza lentamente, en dirección hacia las orejas, repite tres veces. Ahora vamos a terminar siguiendo la línea de la linfa. Ten cuidado de no dejar caer la cara en este momento. El siguiente ejercicio, cubre las mejillas con los dedos, la presión debe estar sobre el dedo medio y el anular, son los únicos que van a trabajar. El dedo anular permanece al lado de la nariz, aplique una presión leve y baje lentamente hasta el centro de la barbilla. Repita tres veces. El siguiente ejercicio, coloque las manos sobre la frente, llegando a la línea del cabello, haciendo énfasis con el dedo medio y anular, lentamente aplique una presión, y desplace desde el centro hacia la oreja, bajando por la línea de la linfa, pasando por el cuello hasta llegar a la clavícula. Por favor repite tres veces. La gente vive muy esencialmente. Estresada por los problemas, el afán del día a día. El cansancio genera una parte oscura debajo de los ojos, como un oso. Haremos una pequeña fórmula ligera para iluminar el rostro. Ese aspecto que parece cansado, lo transformaremos en un rostro brillante, con transparencia. Pon tus dedos cubriendo las mejillas, haciendo énfasis en el dedo medio y anular. Desplaza lentamente, en dirección hacia las orejas. Es un movimiento que limpia. Repite tres veces. La fuerza se centra en la yema de los dedos. Desplace lentamente. Este movimiento mejora la circulación responsablemente. El siguiente ejercicio, utiliza el dedo medio, tal cual como se muestra. Desplaza hacia arriba y de una forma agradable. Harás como si estuvieras pellizcando las cejas. Y desplaza lentamente hacia las orejas. Repite el movimiento empezando desde la esquina del ojo, llegando a la esquina interior. Presta atención a los dedos tal cual como se muestra. Termina con la línea de la linfa. Termina con la línea de la linfa. Malme con la línea de la linfa. Vamos a trabajar estas dos líneas, que se extienden de ambos lados de la nariz, hasta los dos extremos de los labios, es llamada línea de la mejilla de la edad. O, para empezar, haz un puño con ambas manos. Aprieta suavemente el dedo menique. Y usa este lado del puño, justo esta parte. Colócalo justo donde comienza la línea de la mejilla, aplica una presión lenta y desplázate hacia el mentón, a lo largo del hueso de la mandíbula. Los puños se encuentran y se separan lentamente en dirección hacia las orejas. Repite tres veces, y termina desplazándote por la línea de la linfa, tenga cuidado en no bajar la cara mientras realiza este movimiento. Música Gracias por ver el video. A continuación, coloque los dedos en ambos lados de la cara, ubícalos en cada lado de la barbilla y mantenga presionado, suavemente con el dedo anular y el dedo medio. Ahora usaremos los puntos clave de acupuntura, apretando con el dedo medio, desplaza suavemente hacia la oreja. Siguiendo la línea de la linfa repita esto tres veces. Siguiendo la línea de la linfa. A continuación, coloque diagonalmente el dedo medio y el dedo anular en el hueso de la mejilla, y con la otra mano presione con las yemas de los dedos lentamente y desplace en dirección hacia la oreja. Las manos se separan, una va en dirección hacia el cuello y la otra hacia el mentón. Por favor repite tres veces. Ahora repite lo mismo tres veces al otro lado. Suscríbete a las líneas. Suscríbete a las líneas. Si te hagas un Nick. Gracias por ver el video. Ejercicios para la papada. Aquí presentamos un caso de doble papada. Cualquier persona puede tener doble papada, no solo las obesas. La papada sobresale y hace que el cuello se vea corto. Voy a mejorar esta parte. Coloque la mano entre la mitad del mentón y el cuello. Desplace lentamente en dirección hacia la oreja. Por favor hazlo tres veces. Continuamos con el otro lado, desplazando desde el centro de la barbilla. Estamos retirando la grasa que se forma en esa zona. Repite tres veces. Coge una toalla. Ubícalo entre la papada y el cuello, manténlo con una suave presión. Y retíralo lentamente. Repite lo mismo al otro lado. Desde el centro de la papada, desplaza la grasa en dirección hacia la oreja. Una vez más, aplica presión en el centro de la mandíbula y el cuello. Esto ayuda a reducir la grasa. Ahora desplaza lentamente en dirección hacia la oreja. El próximo ejercicio. Agarra el cuello con tu mano y lentamente déjala caer hasta la clavícula. Con este ejercicio notarás como el doble mentón y la grasa se irá. Retardando los signos de la edad del cuello. Ahora trabajaremos la holgura de la piel. Se les llama, las dos líneas de bulldog, aquí. Mejoraremos esta zona. Primero haz un puño con ambas manos. Usarás la base del puño. Ambos puños se colocan en las esquinas de la boca. Manténlo y masajea lentamente, pero con una presión sostenida. En dirección hacia las orejas, repite tres veces. Ahora extienda las manos, los dedos justo en la sien, pasando por la línea de la linfa hasta la clavícula. El siguiente ejercicio. Lentamente harás presión sobre la mejilla, hacia arriba. Vamos a llevar la grasa almacenada hacia la linfa. Repite tres veces. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.